Hola amiguitos amigos de Juguetes con Cami Hoy traigo por primera vez en mi canal La primera familia LOL Hice la familia de Treasure Y vamos a conocerlos A la mamá le pinté el cabello así como Treasure Como más o menos del color Y le puse esta blusita Porque si han visto mi video abriendo la bola Van a poder ver una blusita rosa Es que se los puedo dejar aquí en enlace O yéndose a mi canal Que trae una blusita rosa cuando abro la bola Por eso le puse esta Le puse la falda azul que combinara con estos Los zapatitos no son idénticos Son los que traía la muñeca Se los dejé porque están bonitos Al menos tienen tacón como la de Treasure Y esta cosita que también la tiene abierta Y el papá pues estuvo un poco difícil Porque no le pude pintar el pelo Estuvo difícil Pero al menos tiene estas líneas Iguales Iguales Y la playera pues quedó con mangas azules Porque no le pude poner la playera azul Y este detalle se lo puse Porque aquí también tiene este detallito Y los pantalones se los puse No se alcanza a ver Pero es azul fuerte Y los zapatos igual blancos Y la lirucita Y también compré este nuevo set que vi de Barbie Que me gustó cuando lo vi Lo compré Para que lo abramos Así que lo voy a abrir Guau Que difícil es sacar esto Y vamos a sacar la casita Primero Este es un compartimento Bueno Y lo segundo que salió fue Esta tinita Esta cobija Que está suavecita Un paquetito mini de croquetas Esta canita Estos dos perritos Este cepillo Que tiene esto para que A ver que nos sirva de modelo esta La mamá de Tresher Para que lo agarre la Barbie Un cojincito Espero que así se puedan Si se puede Y este bebedero Pero esto no parece que se le abra Y este juguete Y bueno Vamos a acomodar esta casita Muy bien Adiós y listo y me encantaría que pudieran tocar esto porque está muy suavecito y aquí traen los dos platitos el grande para este la chiquita para este y aquí esto amiguitos y también bueno les había traído estos rompecabezas pero yo creo que no vamos a desarmar uno en el otro video armamos otro bueno pero vamos a vamos a armar este rápidamente lo vamos a armar rápido porque yo les quería armar los tres pero no me ni me dio tiempo como no me dio tiempo solo uno vamos a armarlo el otro lo tendré que armar otro día o para mañana o pues así si quieren que yo haga mañana pues me escriban en los comentarios o le dan like a este video o si quieren que entonces yo haga otro día que no sé mañana tal vez pasado otro día pues igual me lo escriben en los comentarios ok bien chicos no se pare con la doctora alguna rosa pronto serán normales de nuevo están perdidos siguiente también estás perdido estás perdido perdidos y bueno este rompecausas está un poquito difícil no sé pero está un poco difícil poco no tanto pero un poquito estaba yo creo si hay pues cupo y ya les dije si quieren quererme estos dos mañana like a video si los quieren quererme pasado otro día pues igual me lo escriben en los comentarios y lo mismo con el otro le pueden dar like o escribir en comentarios hablando de comentarios no se les olvide también suscribirse a este canal ayer les hice un video pero se me olvidó decirles que se suscribieran que se los repito suscríbanse si aún no lo han hecho para mandarme comentarios lo que quieran y comentarme en lo que sea lo que quieran y todo eso lo que sea y lo que quieran me pueden comentar en los comentarios uy que difícil es armar esto ya no encuentro más piezas de diva bueno está difícil vamos a mirar las botas pero van acá vamos a ver vamos a ver creo que tengo una estrella bueno quedó esta es Wimby y por cierto no les he enseñado pero yo ya tengo a esta y no se les preocupen porque se las enseño mañana mañana o igual como me dijeron con los rompecabezas ok si me dicen con los rompecabezas me pueden decir que día quieren que les muestre a Diego ok porque ya también conseguí una nueva más conseguí una nueva más una si acuerdan cuando abrí el video de la cuando hice el video de la under wraps si se acuerdan me dicen en el comentario cuando hice ese de la under wraps pues compré también otra bolita pero no pude hacer el video se acabó la fila y tuvimos que esperar mucho y por eso no pude hacer ese día el video de la otra ok pero no se preocupen porque se los enseño eso está prometido que uno de estos días de esta semana les enseñó eso y va quedando bonito me gusta me está gustando hasta ahora me está quedando mal me está quedando bonito yo creo que no no pude entonces esta es la que va no está aquí no va va bueno pues aquí está aquí está aquí está aquí y hasta aquí y así quedó el rompecabezas de esta loncherita quedó muy 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 bonito muy bonito y con esta cocina que tengo aquí vamos a estar jugando otro igual porque ya se me hizo muy tarde para subir el video así que esta cocina no se preocupen que así la jugamos con esta familia pero tendrá que ser otro día ok y les tengo un video sorpresa ok para otro día pero no se los puedo hacer hoy bueno dos videos sorpresa adiós gracias